Salud pública refuerza las acciones de prevención en áreas operativas del norte provincial. Se están desarrollando acciones de capacitación y acompañamiento a las áreas operativas para evitar o disminuir la mortalidad infantil y optimizar el cuidado de la salud de la población en general. Villada, venimos a construir en cercanía y garantizar que el municipio siga funcionando. El ministro marcó la importancia que tiene la intervención al Ejecutivo Municipal ya que la misma surge ante la necesidad de normalizar la institucionalidad del mismo. El 29 y 30 de noviembre Cafayate será sede de la primera Convención de Jóvenes Empresarios del Turismo. Con el lema Innovación y Sustentabilidad para el Turismo sin Límites, la convención enfatizará además en temáticas de innovación y sostenibilidad, promoviendo el liderazgo positivo entre las nuevas generaciones.